Los 6 mejores productos de luz infrarroja cámara, descubre la mejor opción para ti. Acabo de comprar el Funien IR49, ese mini IR luz de visión nocturna y estoy muy contento con el resultado. Esta luz infrarroja es perfecta para la fotografía y la grabación de vídeo. La batería recargable incorporada es muy práctica, y los 3 soportes de zapata fría son muy útiles para la grabación de vlogs. La luz es muy brillante y la calidad de la imagen es excelente. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a todos los que buscan una luz de visión nocturna de calidad. He comprado la luz infrarroja impermeable de visión nocturna de Mavis Laben y estoy muy contento con ella. Está hecha de materiales de alta calidad y es muy resistente. La luz infrarroja es muy brillante, y me permite ver con claridad en la oscuridad. Está diseñada para usar con cámaras de seguridad CCTV y funciona muy bien. Estoy muy satisfecho con la durabilidad y la calidad de la luz infrarroja. El precio es muy razonable y la recomiendo para cualquiera que necesite una luz infrarroja de calidad. Acabo de comprar este panel de luz de relleno infrarrojo IR para mi cámara de vigilancia de seguridad al aire libre. Estoy muy contento con la compra. La luz es muy brillante y la calidad de construcción es excelente. Está hecha de materiales resistentes al agua IP66, por lo que es perfecta para usar en exteriores. Además, el alcance de la luz es de 20 metros, lo que es perfecto para mi cámara de vigilancia. El diseño es compacto y se instala fácilmente. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomiendo a otros. Recientemente compré el GOSPI detector de cámara espía y estoy muy contento con mi compra. Es un dispositivo pequeño y fácil de usar que detecta cualquier cámara oculta con un visor de infrarrojos y luz LED. El dispositivo también tiene una alarma antirrobo para asegurar tu hogar o hotel. Estoy impresionado con la calidad del producto, es muy preciso y fácil de usar. La batería dura mucho tiempo y es muy útil para detectar cualquier cámara oculta. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un detector de cámara espía de calidad. He comprado recientemente la cámara falsa con reflector de infrarrojos con objetivo, y vídeo de vigilancia parpadeante para mi casa. Estoy muy contento con mi compra. La cámara es muy fácil de instalar y la calidad de imagen es excelente. El reflector de infrarrojos me permite ver incluso en la oscuridad. El objetivo le da a la cámara una gran capacidad de zoom, lo que me permite ver detalles muy pequeños. El vídeo de vigilancia parpadeante hace que la cámara sea muy visible, lo que me da la seguridad de que me estoy protegiendo. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta cámara a cualquiera que esté buscando una cámara de seguridad de alta calidad. Acabo de comprar esta cámara de bombilla HD de 360 grados y estoy muy satisfecho con el resultado. La cámara Domo Wi-Fi para el hogar es fácil de configurar, y el control remoto infrarrojo me permite ver todo lo que sucede en mi casa desde cualquier lugar. La luz blanca 1080p, y los infrarrojos me permiten ver todo con claridad, incluso en la oscuridad. Estoy muy contento con la calidad de la imagen y el ángulo de visión completo. Esta cámara de ojo de pez panorámico es una excelente opción para la seguridad de mi hogar. Recomiendo esta cámara a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.